Memoria democrática, una cuestión de Estado. La Constitución Española de 1978 se fundamentó en un amplio compromiso social y político para superar las graves y profundas heridas de la guerra civil y la dictadura. Para el PSOE la memoria es una cuestión de Estado y por ello hemos impulsado la aprobación de la Ley de Memoria Democrática. Una ley que se asienta en los principios del derecho internacional humanitario de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Una ley que favorece la convivencia y propicia la necesaria conciencia ciudadana que ayude a cerrar de una vez, por todas las heridas aún abiertas. La democracia es incompatible con el olvido. Por ello, los socialistas reafirmamos hoy más que nunca nuestro firme compromiso con la defensa de los derechos humanos, la paz, el pluralismo y la condena de toda forma de totalitarismo político, máxime cuando asistimos en España, en toda Europa y en otros lugares del mundo, a un resurgimiento de movimientos de ultraderecha. Para ello, durante la próxima legislatura. Desarrollaremos en su integridad la Ley de Memoria Democrática, completando las actuaciones del Plan de Exhumaciones, de modo que al final de legislatura se hayan exhumado todas las fosas comunes localizadas y nos permítala entrega a sus familiares de los restos para su digna sepultura, poniendo en marcha el Banco Estatal de ADN y el Registro y Censó de las Víctimas de la Guerra y la Dictadura, profundizando en medidas de reparación, como en lo relativo a las incautaciones, concluyendo. La inclusión de los contenidos de memoria democrática en el sistema educativo, declarando. Madrid 7 de Julio de 2023. Bloque B. Barra Diagonal 246. Nuevos lugares de memoria democrática, retirando símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, que aún permanecen en España, e impulsando la extinción de las fundaciones y la ilegalización de las asociaciones entre cuyos fines se encuentre la apología del franquismo. Impulsaremos iniciativas para el reconocimiento del papel activo desempeñado por las mujeres españolas en la conquista de la democracia, así como para reparar las formas específicas de represión o violencia de cualquier tipo sufridas por el hecho de ser mujeres. Culminaremos la resignificación del Valle de Cuelgamuros como lugar de memoria democrática y procederemos a la creación de un centro de interpretación. Continuaremos y extenderemos las acciones de reconocimiento del exilio republicano español, su contribución a la memoria democrática europea, así como el conocimiento de la represión y el exterminio de nuestros compatriotas en los campos nazis y la contribución de muchos de ellos a la victoria de las democracias en la Segunda Guerra Mundial. Impulsaremos la creación de un gran centro de la memoria democrática, con la finalidad de salvaguardar la dignidad de las víctimas y la promoción de la memoria democrática de los derechos humanos y los valores democráticos.